Me despierto en la mañana No sé qué hacer para ser el aire que va a tu alrededor Me acaricia tu piel Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo para convencerte Yo solo quiero ser tu amigo y me muero por salir contigo Dame una señal, solo dame una mirada Si estás a mi lado a mí no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios rojos llenos de ti Solo dime que sí Me desveño en las noches para pensar en ti Y si duermo solo sueño con tener tus caricias Que viva la mía Tengo todo este amor y solo es para ti Y yo solo me conformo con mirarte otro día Deje vida la mía No sé qué hacer para ser el aire que va a tu alrededor Me acaricia tu piel Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo para convencerte Yo solo quiero ser tu amigo y me muero por salir contigo Dame una señal, solo dame una mirada Si estás a mi lado a mí no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios rojos llenos de ti Solo dime que sí Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Darme un poco de tu tiempo para convencerte Yo solo quiero ser tu amigo y me muero por salir contigo Dame una señal, solo dame una mirada A mi lado a mí no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios rojos llenos de ti Solo dime que sí ¡Suscríbete al canal!